Cuando yo empecé Cien, dos pedas, cien, ahora de diez Se van de diez en diez Siéntense porque voy a contarle unos relatos Que a mí me pasaron Y hay historias pa' contarle No hay mentira, pon un bronce de llenado Van, se van, los cuadros libretas se van Por el mar, y atrás, marinos por el alto mar Y ahí la van pa' toda la plebada vieja Siempre dos o tres, a un lado de él Cuidando de él, muchachos Por los que te salmé Me hacen maler, calé garantizado Con un cigarro pa' de estrés Me suena bien, siendo desocupado Van, se van, los cuadros libretas se van Por el mar, y atrás, marinos por el alto mar Por el mar, y atrás, marinos por el alto mar Gracias.